El presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Los Colares ha hecho una queja con referencia al transporte público de Barranco Bermeja que precisamente solicita que estas bucetas transiten por este barrio, cosa que no se ha hecho desde hace dos años. Durante ya un periodo aquí había una ruta que era la 7 y la 8, que era la que pasaba prácticamente hacia ese sector de Los Corales, también cruza por lo que eran Minas del Paraíso, Altos del Campestre, Campestre, y obviamente se desplazaba hasta aquí, hasta Mario Eugenia, y cogía por Villareles y salía, y viceversa, después la otra ruta pasaba por ese costado y obviamente iba para el comercio. Entonces durante todo ese laxo de tiempo no hemos tenido de nuevo ese servicio, uno comprende que pronto el tema de la competencia, de los muchachos que trabajan también informalmente y que pues obviamente se están ganando el día a día, pero actualmente hemos estado mirando de que nosotros como corales, como habitantes, pues ya nos estamos viendo afectados porque las tarifas que ellos manejan, pues obviamente ya son contraproducentes, digamos, con la parte económica también de nosotros, de la comunidad. También consultamos con la comunidad acerca del cobro del transporte informal y también formal en este sector, y esto fue lo que nos dijeron. Hay muchos papitos que en verdad no van a tener para darles cuatro mil pesos, más se les tiene que dar refrigerio, y ustedes saben que los de los tapabocas, todo eso cuesta, y actualmente pues eso es lo que estamos viviendo, y de verdad, por lo menos mi hijo hoy, porque se le dieron los dos mil para allá y dos mil para acá, pero habrá muchos papás que lo piensan porque no lo tienen. El llamado que le haga la empresa es que por favor nos colaboren, que de verdad este barrio se ha visto muy afectado en estos dos años y más ahorita, porque de verdad no hay como se trasladaran los niños. Es mucho los padres que no solamente los que tienen hijos en Paloca, sino por diferentes sectores, y entonces cómo hacen para trasladar a sus hijos. El equipo periodístico de Enlace y Noticias buscó a la gerente encargado de transporte San Silvestre y también de transporte con choferes, pero no tuvimos una respuesta oportuna en el momento. Manifestaron que en los próximos días harán una respuesta a esta comunidad. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace y Noticias.